Bien, mágicamente el ministro desaparece y aparece Mariana Schmid para revisar la agenda internacional. Mariana, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien noticiosa. Vamos a comenzar en Ginebra porque la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha detallado esta mañana los atropellos a los derechos humanos que se viven en Venezuela bajo la administración de Nicolás Maduro, un informe que ayer fue difundido un día antes de lo esperado. En Europa, la exmandataria acusó la erosión del Estado de Derecho y aseguró que la libertad de opinión, de expresión y de reunión significan un riesgo de represalias en ese país caribeño. El informe acusa al gobierno de Nicolás Maduro de graves vulneraciones de derechos y documenta, entre otros hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero del 2018 y mayo del 2019. También detalla las torturas llevadas a cabo por el régimen como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición de temperaturas extremas. Recuerdo lo de Irak, ¿verdad? Este es solo un extracto del informe de 20 páginas que se elaboró en base a más de 500 entrevistas que dejan expuestos el grave atropello de los derechos humanos en Venezuela como el uso desmedido de la fuerza por parte de los servicios de inteligencia, llamado SEBIN. Esta mañana Bachelet finalmente afirmó que los venezolanos merecen una vida mejor con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios. Pues bien, conmoción en Brasil. Un conocido empresario se quitó la vida durante este acto público que presidía el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, y el gobernador del estado de Serguipe. No sé si se escucha el ambiente, pero justo se produce el disparo. Tras escuchar el disparo que les decía, que se propinó en la cabeza, la gente que estaba ahí a los alrededores comenzó a gritar. El incidente se produjo durante la apertura de un seminario sobre el mercado de gas. Según testigos, este empresario se disparó en la cabeza con un arma calibre .38. Se llama Sadigiz, era propietario de la empresa cerámica Escurial, la cual atravesaba dificultades financieras. El gobierno de esa zona que estaba transmitiendo precisamente el evento en directo emitió un comunicado lamentando la muerte de este empresario y canceló, por supuesto, este evento. Estaba desesperado por la bancarrota. Anoche Estados Unidos coronó, como sabe hacerlo, las celebraciones por el día de su independencia con estos espectaculares fuegos artificiales. Las nubes tras la tormenta no impidieron que se realizara este colorido evento que fue presenciado por miles de personas en Washington, D.C. iluminó, como usted ve, los cielos de la capital norteamericana hasta unas horas antes. Habían sido, incluso, usted sabe, y lo vimos durante la tarde, un poco de lluvia. Pero no destiñó esta celebración, la fiesta del 4 de julio, que celebra la declaración de independencia de Gran Bretaña de los fundadores de los Estados Unidos en 1776. Y en Los Ángeles celebraron también, después de haber pasado un susto con este sismo de 6,4 grados en la escala Richter, el más grande en 20 años en el área de California. En lo que prometió que sería el mejor espectáculo de la historia, ahí ya vemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrando este 4 de julio con una exhibición militar poco tradicional de un discurso en el que destacó la unidad del país y hasta dijo que muy pronto plantarán la bandera de Estados Unidos hasta en Marte, en una celebración atípica. Se pudieron ver los tanques que no desfilaron porque podían dañar las calles, que era un punto que tú hacías alusión ayer, José Antonio. Pero sí desplegó estos aviones y se dirigió al país, nada menos que en el memorial de Abraham Lincoln, algo que ningún presidente había hecho en décadas. Desde ahí aseguró que Estados Unidos es más fuerte hoy de lo que era antes. No hay cifras oficiales, pero según Washington Post, el Servicio de Parques Nacionales destinará 2 millones y medio dólares de sus ingresos para cubrir parte de los gastos de este evento. Sus críticos lo acusaron de convertir la celebración en un evento político. Pues bien, ahora vamos con el otro lado, el lado B de estos fuegos artificiales, porque en medio de estas celebraciones, por la independencia, se produjo este incendio tras la explosión de una bodega que vendía precisamente estos fuegos artificiales. Ocurrió en una tienda de pirotecnia localizada en Carolina del Sur. El estallido y posterior fuego motivó la llegada de decenas de carros de bomberos para poder combatir estas llamas. Fue un violento despertar para esa comunidad, ya que el incidente se manifestó con estas fuertes detonaciones y colores en el cielo a las 6 de la mañana. El local de venta de uno de los productos que más se venden durante estas celebraciones se ubica justo en la salida de la Interestatal 77. A pesar de la serie de detonaciones, nadie resultó herido. Ahora los expertos buscan determinar las causas que provocaron que cientos de estos fuegos artificiales se prendieran en forma sorpresiva, algo que habíamos visto, verdad, normalmente en México. Y se le ahogó la fiesta. La ex primera dama de Filipinas, Simelda Marcos, celebró en grande su cumpleaños número 90, pero después sus invitados no lo pasaron nada de bien. 450 de ellos sufrieron una intoxicación alimentaria. Todos fueron atendidos en distintos centros asistenciales mientras investigan qué alimento fue lo que pudo ocasionarla. Ante esta situación, la familia ha pedido disculpas a los afectados porque fueron precisamente los hijos los que hicieron este mega evento y lamentablemente no hay peor situación que después te enteras que todos tus invitados están enfermos. El juicio por la supuesta...